Esto mismo iba a hacer, pero por no echar a la tierra, ¿verdad? ¿Cuándo me pongo a barrer yo? ¿Me pongo a todos lados? ¿Qué te va a prender? ¿Qué me va a prender? El cantifla. El cantifla. Vení a ti un poco, vos. ¿A qué te dijo, oye? Saca el otro escobillón bocado y termina tranquilo.